Bueno, ahí volví, ah, ahí volvimos, porque el tema es el siguiente, yo quise emitir por el Hangouts, pero la verdad que sigo sin entender cómo es lo del Hangouts, así que bueno, acá estoy mirando la cámara para que me vean, no entiendo cómo es el Hangouts, porque aparezco, la camarita todo bien, pero no me aparece el chat, en cambio así de esta manera me aparece el chat, así que vamos a tener que emitir así porque no encuentro de otra manera, cuando aprenda con el Hangouts lo haré. Teo la luz y hola de Angel, Angel5. Bueno, hoy estábamos, ¿se acuerdan la última vez que hicimos el tallercito, este cursito? Yo estuve toda esta semanita con un cuadro así de moquillos, ¿no? Y se me hacía medio difícil hablar, entonces dije, bueno, voy a esperar a que se me vaya un poco esto porque el otro día, lunes, hice uno del curso de milagros y bueno, me resultó difícil. Hoy estoy un poco mejor, se me escucha mejor la voz y todo, entonces podemos hacer. Bueno, bienvenidos a todos los que están aquí, gracias por estar y hoy quería charlar con ustedes un temilla que ya en una de las clases de Hoponopono yo lo he tocado, pero que me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta y es hablar sobre esto del yo idea, el yo experiencia, el yo ideal. Ahora les voy a mostrar a medida que vamos charlando. Ustedes recuerden que si quieren poner algo ahí en el chat lo pueden poner. Después cuando vamos terminando vamos poniendo las respuestas, vamos respondiendo las dudas psicólogos. Esta idea, estas definiciones de yo idea, yo experiencia y yo ideal, las introdujo un maestro de la no dualidad y podríamos decir el precursor de la psicología transpersonal, o sea la psicología que va más allá de la persona, que se llamó Antonio Blei Foncuberta. Este señor Antonio Blei Foncuberta, que ustedes en internet si quieren pueden buscar información sobre él, hay más de 40 libros de Antonio Blei, hoy en día su hija Carolina, que es la única heredera, es la que se encarga de administrar su página web. Antonio Blei falleció hace bastante, en 1984. Y bueno, y él lo que hizo fue, digamos, darnos como un camino, un camino, mostrarnos un camino como para ir desde este ego que queremos ser, este individuo, a la realización del ser. Por eso tiene un libro que se llama Ser, Psicología de la Autorealización. Yo ese libro lo tengo todo subido en Obvio Libros al canal, por si les interesa, tiene muchas cosas interesantes, las que podemos aprender para ampliar un poquito, ¿no? Y no quedarnos siempre con lo mismo, ¿no? Bueno, él explica que todos, todos nosotros, todos, tenemos un yo idea, que viene a ser la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos y la idea que también tenemos de los otros, ¿sí? La idea sería lo que yo creo ser, ¿sí? Lo que yo creo acerca de mí, lo que creo que los demás son. Todos esos conceptos, las definiciones que tenemos acerca de lo que somos. Y tenemos en nuestra mente, ¿no? Un entrenamiento muy, muy, muy afianzado en ver a las personas por su modo de ser. Cuando vemos a alguien, nuestro juicio siempre va dirigido hacia cómo esa persona se comporta, ¿sí? Ya, eso es todo lo que nosotros creemos. Entonces, él nos explica que todo modo, el modo de ser, es una expresión de un momento dado, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, ahora puedo ser de una manera, tener un modo de ser, y dentro de un par de días tener otro modo de ser. Entonces, eso no me define, no me define a mí, ni define a los demás. Pero como nosotros hemos elaborado esta imagen, ¿no? De nosotros mismos, esa imagen es por la cual nosotros nos definimos a nosotros mismos, por ese modo de ser. Entonces, recalcando, él lo llama esto, yo idea, ¿sí? Fíjense en que está muy claro, porque la idea que tengo de yo, de mí, de lo que yo soy. El yo idea es el que usamos para pensar en nosotros. O sea, cuando yo me pienso, pienso a mí misma como esta que creo ser, digo, tengo este concepto, yo soy así. Ese es nuestro concepto del yo. Lo que yo creo ser. Es decir, está formado por todas las creencias que tengo acerca de mí, y por las cuales nos referimos a nosotros mismos, y nos valoramos a nosotros mismos. Y eso nos sirve para medir las cosas que los demás dicen o hacen, ¿sí? Toda nuestra vida, en realidad, se desarrolla en torno a este concepto del yo, a pesar de que no seamos conscientes. Pero ese es todo el problema que tenemos todos aquí. Lo que yo creo ser. Esa idea que tengo de mí. Esa idea que al mismo tiempo tengo de los demás. Entonces, como yo me creo ser este, me vivo como este. Como este que creo ser. Mi comportamiento es el efecto de mis creencias, de lo que yo creo ser. Yo me comporto acorde a como creo ser. Entonces, todas las decisiones que tomo en mi vida, las tomo basadas en mis creencias. Pero resulta que este yo idea tiene mucho que ver con nuestro inconsciente. Con todo eso, esas memorias como ese hoponopono que están en el inconsciente. Como creo determinadas cosas, lo creo de crear en mi experiencia. Porque yo creo que las cosas son así. Y mis creencias determinan también cómo yo me siento frente a las experiencias. Aquello que creo es lo que hago real en mi vida. Y digo, esta es mi verdad. Las cosas son así. No sé si todos no tienen esta experiencia. Antonio Buley, al inconsciente le llama la mente profunda. Nuestra mente profunda, dice él. Está llena de una serie de creencias, de creencias, ¿no? De ideas que conforman la vida de este personaje. Es decir, que mi comportamiento hacia el exterior será la expresión de estas ideas. Exteriormente no puedo actuar de un modo distinto a lo que me permiten las ideas que hay profundamente aceptadas en mí. Claro, yo me comporto ahí fuera, tengo estas determinadas conductas de acuerdo a lo que yo creo ser. A mi yo idea. Bien, y estas ideas son las que predeterminan, preconfiguran mi modo de sentirme yo y mi modo de funcionar ante la situación. Para darme cuenta de la importancia que tiene para mí el yo idea, tengo que observar cuáles son las cosas que me molestan, que me enfadan, que me deprimen. Cuanto más identificado estoy con este yo idea, más me duelen las ideas negativas de mí. O sea, lo que me dicen los demás. Este dolor se vive como una negación de un dolor que hay en la mente acerca de mí. Claro, a nosotros nos cuesta un poquito, ¿no? Todo esto, ¿pero por qué nos cuesta? Porque nosotros estamos tan identificados con el personaje que en realidad nos cuesta tomar conciencia que todas estas creencias están instaladas en nuestra mente inconsciente. Y claro, como todo se ejecuta desde ahí, imagínense todo lo que yo creo de mí. Supongamos, como siempre hago el ejemplo. Yo creo ser una estúpida, entonces viene alguien y me dice estúpida y a mí eso me duele. Porque yo creo que soy estúpida. Si yo no creyera que soy estúpida, no me dolería, no dejaría pasar, porque no me afectaría. Pero si me afecta es porque eso está indicando que hay una creencia inconsciente. Hay algo ahí, una memoria que tocan, ¿sí? Y cuando me la tocan la memoria, se activa y ¡pum! Y empezamos con todo el rollo. Esto lo vivimos como algo doloroso, ¿sí? Pero resulta que si yo me diera cuenta que todo eso que creo acerca de mí es falso, ¿no? Porque es falso, porque es algo cambiante. Ya lo dijimos al principio, un modo de ser. Hoy puedo ser de determinada manera y mañana voy a ser de otra. Entonces, como es algo que es temporal, es falso. Pero como nos vivimos como eso que creemos que somos, no como lo que realmente somos, sufrimos. Como no podemos aceptar ese cómo, ¿qué hacemos? Fabricamos un proyecto de nosotros mismos en futuro. Un llegaré a ser, es decir, nos formamos un yo ideal. Entonces, esto está bueno que lo tengamos en cuenta. Todos tenemos el yo idea, lo que yo creo ser, mi concepto del yo. Y un yo ideal, ¿sí? Ese concepto que me formé de mí idealizado. Que yo querría ser así. Como yo quiero ser, pero no soy. ¿Sí? Como un proyecto. Y nos las pasamos toda la vida tratando de llegar a ser ese yo ideal. Para ser felices. Como que pareciera que con esta idea que tengo ahora de mí misma, no puedo ser feliz. Pareciera que voy a ser feliz cuando yo sea este que yo imaginé, proyecté, que voy a llegar a ser. ¿Sí? Eso está en todas nuestras mentes. Eso está bueno que lo tomemos en cuenta porque así nos damos cuenta cómo funciona la mente. Es decir, que constantemente estoy tratando de llegar a algo. Algo que me complete. Que me haga sentir pleno. Porque esta sensación de carencia, recuerden que todos la tenemos en nuestra mente inconsciente. Y por eso creemos que nos falta algo para ser felices. Entonces creemos estar bien. ¿Sí? Si mi proyecto se cumple. Pero si falla, decimos que nos fue mal. Y si alguien nos pisa, nos pisa el yo ideal, saltamos como un resorte. Reaccionamos. O sea, si alguien dice algo de mí, de lo que yo creo que como debería ser. Ay, no sé qué me pasó acá. Bueno, ahí se toque ese cosito. Bueno. Entonces, el yo ideal, lo vivimos cuando estamos pensándonos. Cuando me estoy pensando, estoy viviendo mi yo ideal. O sea, cuando estoy en el pasado. Cuando me pienso de acuerdo a mi concepto de yo. Lo que yo creo, o sea, mi historia. Y el yo ideal es cuando yo me pienso en el futuro. O sea, cuando estoy pensando de mí, acerca de aquello que yo querría tener, querría ser y no soy. Pero que yo proyecté que algún día lo voy a hacer. Y todo el tiempo nuestra mente oscila entre el yo ideal y el yo ideal. El yo ideal y el yo ideal. Como si fuéramos un yo-yo. Yo, 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 yo. Sube y bajo. Ahora estoy alegre, ahora estoy triste, ahora estoy alegre, ahora estoy triste. La única manera de salirme de este zigzag es estando centrado en el presente. ¿Cuál es el yo que está en el presente? Es el yo-experiencia. Solamente aprendo del yo-experiencia. El yo ideal no me sirve absolutamente para nada. Porque no me definen. Es una idea que tengo de mí. Del pasado o de lo que voy a hacer en el futuro. Pero cuando yo me vivo en el presente, vivo mi yo-experiencia, lo que yo soy aquí ahora, eso, ese instante, es en el que mi conciencia está clara y me doy cuenta realmente de quién soy yo. Entonces ahí empiezo a vivir en modo inteligente, mi presente. No divago, no teorizo, no sueño, no corro, no huyo. Cuanto más tiempo estoy en el presente, el yo-idea y el yo-ideal están en armonía con ese yo-experiencia. Entonces ya no estoy zigzagueando ni oscilando, porque estoy en mi yo-experiencia. Me puedo decir que me vivo, me vivo. Entonces ya mi mente deja de estar pendiente de las opiniones y de las ideas de los demás. Entonces mi capacidad, mi capacidad de ser, aquí ahora empieza a desarrollarse. Tomo más conciencia de la realidad. Pueden disolverse todas esas memorias que me tienen ahí en el pasado o proyectándome hacia el futuro. Me permito estar en el presente. Bien. Esto es muy importante para entender cómo nos relacionamos con los demás, con los otros seres alrededor nuestro, porque la vida es relación. No podemos vivir solos. Por más que queramos estar solos, siempre nos estamos relacionando con la vida. Es imposible no relacionarnos. Ya sea con una persona o con mis propios pensamientos. Siempre me estoy relacionando. Entonces, parece ser que esta manera de relacionarme es la que siempre me hace sentir como que tengo problemas. Porque siempre hay alguien ahí afuera que me molesta o una situación que me molesta, que me hace sentir inadecuado. Cuando en la relación con los demás no me permito ser yo misma, o sea que no vivo el yo experiencia, me altero. Esto de alterarme, que no es que me alteré, que me puse los pelos así. No, es que me altero, porque dejo de ser yo. ¿Sí? Porque aquí la clave que nos presenta el Ho'oponopono es el aprender a vivir como ese ¿quién soy yo? Que yo soy. ¿Quién soy yo? No tiene definición. No tiene definición. Porque yo soy en la totalidad. Soy la unidad. Soy la fuente perfecta. Pero no me vivo así. ¿Por qué? Porque nunca estoy en el yo experiencia. Siempre me estoy evaluando a mí mismo de acuerdo a mi pasado o de acuerdo a lo que yo debería ser y no soy. Entonces, parece ser que la vida nos pone aquí, ¿no? O nos pusimos nosotros. Depende, ¿no? No nos vamos a poner a discutir cómo fue que llegamos y aparecimos acá. Hay muchas opiniones al respecto. La única manera de solucionarme y aprender a relacionarme es aprendiendo a relacionarme conmigo misma. Es decir, la vida nos pone todos los espejitos ahí delante para que aprendamos a relacionarnos. Y justamente nosotros nos las pasamos rechazando a los espejitos porque nos muestran cosas, aspectos de nuestra mente que no queremos ver. Y por eso la sanación nunca llega. Y por eso siempre nos sentimos en conflicto. Y por eso siempre creemos estar mal o tener un problema. ¿Sí? Eso es lo común aquí. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o quiere poner algo. Bueno, parece que nadie quiere poner nada. Bueno, entonces, en relación con esto exterior, ¿no? Se fue formando la idea de que yo soy bueno o yo soy malo, soy listo, soy tonto. Bueno, pues es de los demás que me viene este juicio que yo acepto. Pero, en la medida en que me siento desvalido o angustiado o solo, es en los demás que estoy buscando soporte, seguridad, afecto y felicidad. Vamos a aclarar como lo que quiere decir Antonio Blei acá. Pareciera como que el espejo, ¿no? Que los espejos que están ahí afuera, ¿no? Reflejan ese yo idea que tengo de mí. Lo que yo creo que soy. ¿Bien? Entonces, cuando me relaciono con otros, ¿sí? Yo puedo aceptar o no el juicio que los demás emiten sobre mí. Acorde, ¿sí? A cómo yo me siento con respecto a mí. Si yo me creo mis creencias, o sea, estoy totalmente seguro de que soy como creo que soy. Y, obviamente, cuando alguien me dice algo y es como yo creo, voy a reaccionar. Es inevitable. Así nos pasa a todos, ¿no? Pero también puede ser que yo me sienta como que necesito que los demás me definan, ¿sí? Entonces, busco afuera, busco afuera, continuamente la aprobación de los demás y le pregunto a los demás, definime, definime, decime cómo soy, cómo soy. Así estamos, porque como no sabemos quiénes somos, buscamos aprobación afuera. Siempre esta aprobación tiene que ver con la relación que tenemos con Dios. Todo tiene que ver con la relación que tenemos con Dios. O sea, con nosotros mismos, porque Dios está en nuestra mente. ¿De dónde va a estar? Entonces, pareciera como que todos tenemos un problema existencial aquí, ¿no? Que no sabemos quiénes somos. Mi relación con el otro nunca puede ser de un modo distinto al nivel desde el cual yo estoy funcionando. ¿Sí? De acuerdo al nivel de conciencia desde el cual yo estoy funcionando, es como yo voy a relacionarme con los demás. Y fíjense, esto es muy importante. Si yo estoy funcionando desde el personaje, o sea, me creo ser esta, ¿bien? Solamente podré tratar a los demás, a los otros, como personajes a mi servicio. Y es imposible que yo pueda cambiar eso mientras esté funcionando desde mi personaje. Que es cómo funcionamos aquí. Y es como yo cuando les explico el Hoponopono, ¿no? Que no sé si yo lo explicaré diferente que los demás o cómo será. Pero bueno, yo se los explico de una manera que les pueda servir para la vida diaria. Y no que nos encontremos con más obstáculos de los que ya hemos puesto, porque ¿para qué? Si yo practico Hoponopono, ¿sí? Desde mi creencia, desde este personaje que creo ser y como las cosas deberían ser. O sea, estoy cerrado en mí mismo acá, en mi personaje. Y practico Hoponopono hacia otro personaje, porque yo creo que para ser feliz, es que el personaje debería ser de una manera X, que no es. Voy a sentir frustración, porque yo me estoy relacionando con la vida desde este personaje. Es decir, estoy queriendo ejercer cierto tipo de control sobre los otros muñequitos. Entonces, yo quiero que mi vida sea de determinada manera, ¿sí? Porque solamente puedo creer de mí que soy este personaje, no puedo creer más allá de él. Pero en la medida en que yo esté más conectado con mi experiencia presente, o sea, con este yo experiencia, viviré a los demás y los trataré con un realismo más concreto. ¿Por qué? Porque al yo ir dándome cuenta de quién soy yo, puedo ir dándome cuenta de quiénes son los demás. Porque como es una relación continua con el exterior, aparente, ¿no? Yo voy a aprender a relacionarme con los demás si estoy en el presente. Y si puedo dejar de evaluar el mundo desde mi pasado. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Fíjense que ustedes con las personas de su entorno familiar, ustedes y yo, de todas, nos cuesta más relacionarnos. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen un pasado para nosotros. Tal familiar, tal personaje X de la familia. Yo lo conozco de hace tiempo. Hizo esto, 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 esto. Ya le puse todas las etiquetas, ya sé que ese es así. ¿Bien? Entonces, nos relacionamos con ese otro desde el pasado. Desde el pasado del otro y desde el pasado mío. No podemos dejar de ver el pasado. Parece que cuanto más pasado hay, más conflicto hay entre las relaciones. Ahora, cuando conozco una persona X, nueva, nueva, que no sé nada de esa persona, no tiene pasado para mí, pareciera como que me es más fácil relacionarme con ese. Porque, claro, ese no tiene pasado. Entonces, iba A. ¿Ven? Cómo la mente enseguida, ¿no es cierto? Va hacia el pasado, hacia las memorias, para juzgar esa relación que estoy teniendo con este presente. ¿Sí? O sea que en realidad no tengo ninguna relación, porque no me estoy relacionando desde el presente, sino siempre desde el pasado. Parece que el otro me está hablando y yo, en mi mente estoy ya elaborando y juzgando y diciendo, y este seguro ahora me va a decir, este seguro me va a decir, seguro ahora va a ser tal cosa. ¿Cómo nos cuesta, no? Poder soltar ese pasado del otro, ¿sí? Y el nuestro, para mantener una relación en el presente. Entonces, cuando funciono como personaje juzgo a los demás como ampliación de mi propio personaje. El personaje siempre es como me estoy viviendo, como lo que creo que soy, deseando llegar a ser mi modelo ideal. Por lo tanto, miro a los demás en función de esa dinámica interior. Valoraré y admiraré a las personas que se correspondan a ese modelo ideal. Y fíjense en que esto también nos ocurre. Por ejemplo, ¿no? Como yo tengo un ideal de personaje, ¿no? De cómo debería ser el personaje correcto, las personas correctas dentro de mi esquema mental, entonces digo, no, yo voy a tratarme con la gente así, con los que son así, no. A esos no. ¿Sí? ¿Cómo continuamente está actuando el rechazo en nuestra mente? ¿No? ¿Cómo es continuo? Claro. Y el otro día yo me planteaba, ¿no? Y digo, esto de la paz interior, ¿no? Yo no puedo estar en paz conmigo misma mientras haya una sola idea de ataque en mi mente. Una sola idea de ataque en mi mente significa que haya algo en mi mundo que yo rechazo. Y mi mundo, cuando digo mi mundo, no me refiero al mundo al que yo veo. ¿Por qué? Recuerden que nosotros percibimos el mundo desde nuestras creencias, entonces yo puedo percibir aparentemente el mundo de una manera diferente a otro. Bien. Pero ¿por qué yo no puedo percibir al mundo en paz? ¿Sí? Porque no tengo paz. Porque si en mi mente hubiera solo paz, podría percibir todo desde la paz. Y esta es otra cosa que también les quería comentar. Que quizás otra idea que tenemos todos, otro relacionado con el yo ideal, ¿no? Que pareciera que yo tengo que hacer ciertas cosas en el mundo para que el mundo esté en paz. Cuando en realidad no tengo que hacer nada en absoluto. Porque si la paz empieza conmigo, yo no necesito ir a convencer a los demás que tienen que tener paz interior. Porque yo solamente sería un canal de extensión de esa paz desde mi mente a otras mentes. pero el conflicto nos viene en que nosotros creemos ser este personaje. Y le damos mucho valor al personaje. Y creemos que las acciones que realiza el personaje en las formas son trascendentales. A ver, acá escribieron algo. Con lo que no compartimos porque no nos lo vemos. Sí. No entiendo bien, Estela, qué es lo que me... Con lo que no compartimos. Ah, porque estás refiriendo por lo que decimos dijimos del pasado. Sí, sí, sí. Es así. Y Julia... Que eso no pase. ¿A qué te referís, Cintia, con que eso no pase? A ver si más arriba porque no sé. Acá arriba no veo que me hayas escalar. Bien. A ver, Julia. Bien. Vamos a volver otra vez a repetir esto porque yo sé que esto cuesta esto cuesta pero ¿por qué nos cuesta a todos, ¿no? Porque no somos conscientes de cómo funciona nuestra mente. Por eso se me vino hoy, ¿no? Que ya les había dicho lo anterior de compartirles de compartirles esto del yo idea, yo ideal y el yo experiencia. Porque hasta que no nos hagamos conscientes, ¿no? De nuestra mente y cómo funcionamos, ¿sí? De todo eso que hay no puedo aprender a relacionarme con los otros aparentemente. Ahí fuera pareciera que hay muchos muchos que no son como nosotros creemos que deberían ser. Fíjense en esto cómo la mente apunta siempre ahí. Y si los digo por experiencia propia porque a mí también me pasa. no es que yo vivo en el paraíso del Edén. O sea, esta práctica la hacemos todos porque todos nos vivimos en conflicto. Pero, ¿qué pasa? Hasta que yo no descubro, ¿no? Es como cuando estoy enferma. Si yo no me hago consciente de que tengo una enfermedad, no me puedo curar. Si yo me creo, ¿no? Todo el tiempo que el problema son los demás que me quitan mi paz, que me roban mi paz y que yo voy a dejar de ser infeliz por tal cosa. Cuando los otros cambien siempre nos vamos a vivir en conflicto porque eso es lo que nos pasa a todos. Por eso vemos tantos caminos ¿no es cierto? espirituales. Es más, nos peleamos con los caminos y competimos con los diferentes caminos espirituales y decimos no, porque este es mejor y el otro es peor. Cuando en realidad todos son lo mismo porque todos apuntan hacia lo mismo a que recordemos quién soy yo. Por ejemplo, el doctor Hugh Lane en sus conferencias que no ha dado muchas pero bueno, ni una que hay que vio con el doctor este show vitales él hace una serie escribe una serie de preguntas en el pizarrón y la primer pregunta que él escribe es ¿quién soy yo? esa es la fundamental porque si yo no sé quién soy no puedo practicar ningún camino espiritual porque los caminos espirituales no son desde los personajes los personajes no se iluminan solo la mente puede iluminarse personajes no ningún personaje se ilumina pasa que tenemos los conceptos todos trastocados entonces creemos ¿no? que como nuestra historia ¿no? colectiva hubo personajes como Buda Jesús Ramana Maharshi creo que ¿cómo es que se llama? también se llama Al-Fekar bueno hay un montón de pareciera que los personajes se iluminaron pero los personajes no se iluminaron sino que la mente se iluminó ¿sí? entonces cuando vemos el camino que recorrieron esos aparentes personajes porque lo que supuestamente desde su mente estaban haciendo era extender paz y demostrar porque solamente puedo demostrar la paz demostrarla o sea enseñarla no por las palabras que digo sino porque yo soy la paz o sea voy a tener una extensión de paz o sea es algo que se ve que se ve como les pasaba supuestamente hace muchos años a las personas que veían a la persona de Jesús y sentían paz cuando estaban cerca de él porque irradiaba paz pero si recordamos la enseñanza de Jesús ¿no? él decía algo que a nosotros no nos gusta nada porque si no somos sinceros ¿no? y honestos ama a tu prójimo como a ti mismo y pareciera que nosotros no queremos arreglar eso y queremos que el prójimo sea como yo mismo para amarlo una cosa rara hacemos no primero ¿por qué nos pasa esto a todos? y esto es la causa de todo el sufrimiento ¿no? el apego que tenemos al mundo y a cómo deberían ser las cosas nosotros tenemos que darnos cuenta que queremos que los demás ¿sí? sean en la forma ¿no? y en su conducta de una manera determinada con nosotros y eso no va a ocurrir jamás ¿por qué? porque amar el amor que nosotros acá no tenemos ni idea de lo que somos por eso el doctor Len dice ¿quién soy yo? y claro si yo soy amor puro pero ¿yo puedo experimentarme como amor puro? no yo acá tengo una idea de lo que es amar y creo que eso es amar entonces cuando los otros no aman como yo creo que deberían amar creo que ellos no aman porque no sé lo que es amar no sé lo que es el amor supiera lo que es el amor ya todos estaríamos en el cielo no estaríamos acá por eso aquí tenemos que practicar el perdón porque eso es el amor acá en la tierra claro en el cielo no hace falta el perdón ya está Dios ya nos perdonó a todos acá los que nosotros creemos creemos que necesitamos perdonarnos somos nosotros porque pusimos tantos obstáculos a ese amor que somos que ahora para barrer todos esos obstáculos que en el hoponopono le dicen limpiar las memorias es todo lo mismo es un cambio de términos nada más pareciera que ¡ah! que difícil uy cuánto tiempo que me va a llevar eso claro porque yo no quiero soltar mis obstáculos yo quiero saltarme todos los obstáculos y decir a ver el amor es esto lo traigo acá no el amor está siempre es no puede cambiar ¿sí? es inmutable es lo que soy pero hasta que yo no deje ¿sí? o sea que suelte todo este yo idea y estos yo ideales que tengo de cómo deberían ser las cosas no me voy a vivir nunca en el presente o sea en el yo experiencia que es el cual aprendo ¿sí? ahí estoy practicando el hoponopono el perdón mientras esté afianzado a mi idea que yo tengo que construir así mi mundito de cómo es y al cómo deberían ser las cosas voy a estar en conflicto es como nos experimentamos todos yo esto se los digo porque yo también me experimento así yo no no soy ninguna maestra ascendida ni nada o sea soy igual que ustedes solamente hacemos estas charlas estos cursos para tomar conciencia porque si nos hablamos todo este tiempo y después vamos y hacemos siempre lo mismo que hacemos como dijo es siempre lo mismo vas a obtener los mismos resultados y no queremos no queremos porque estamos cómodos en cómo están las cosas pero yo quisiera que que pase esto pero yo no quiero soltar esto quiero seguir sosteniéndolo quiero seguir sosteniendo la estructura de este personaje de todas las creencias que le puso a este personaje de todos los adornitos que tiene el personaje y que el mundo cambie o sea quiero un imposible quiero un imposible porque esto que no lo dije no lo es que lo inventé yo lo dicen muchos ¿eh? ninguna persona puede amar a otra persona eso de que entre las personas hay amor es un invento de acá del mundo acá entre personas no existe el verdadero amor ¿sí? existe un amor negociable condicional bueno si te portas como yo digo te voy a amar bueno a ver podrías cambiar estas cositas ¿eh? a ver si mañana te quiero un poco más siempre hay una condición con la pareja con los hijos ay no hijo mío no te sacaste el 10 para que yo me sienta orgullosa de ti no lo estoy amando amar es amar es como es ¿vean? y eso es lo que nosotros no sabemos hacer porque nos olvidamos porque ¿cómo el amor no va a saber amar? claro yo soy amor pero no me acuerdo cómo es esto de amar estamos un poquito amnésicos todos acá por eso creemos que alguien ahí fuera me hace sentir amor a mí ¿sí? y nos relacionamos desde ahí ay me voy a juntar con este tipo o tipa o cosa o con este o esta que encontré acá que parece que cogeniamos a ver si este me hace sentir a mí amor ¿sí? y el otro me va a pedir lo mismo a mí hacerme sentir especial decime cosas lindas ¿sí? por eso buscamos en YouTube que nos digan cosas lindas a otro porque alguien que nos diga alguien algo bueno porque la verdad que lo que me digo yo a mí misma ya no me gusta quiero que el otro me haga sentir cuando yo soy el que tengo que sentir yo me tengo que sentir a mí mismo me tengo que experimentar cuando yo me sienta a mí mismo que sienta todo todo eso ¿sí? que me dé cuenta que todo eso que yo creo que soy y ese yo idea es falso y ese yo ideal también porque no conducen a nada y me quiera vivir como quien soy yo ahí mi experiencia empieza a cambiar porque ya no voy a estar pendiente para ser feliz de lo que estén haciendo los muñequitos ahí fuera que es lo que nosotros queremos que los muñequitos se amolden a mi concepto a lo que como yo quiero que sea el mundo como un tirano somos tiranos y esa misma exigencia es la que tenemos en nuestra mente con Dios por eso estamos siempre enojados con Dios siempre estamos en conflicto con Dios porque Dios no sé qué pasa pero se cortó la comunicación y no me escucha y yo acá necesito estas cosas y no me pasan y así nos pasa a todos nos ponemos versión niño caprichoso todo el tiempo a ver el amor existe si sos egoísta se cortó yo creo en el amor aun cuando ese no te ames el amor se basa en lo que el otro te da estás parecido si es cierto Alicia es cierto pero bueno ese es el tema pero el tema es que cuando yo intento ¿no? como están diciendo acá definir el amor ya el amor deja de ser amor ¿bien? porque también esto de creerme que yo sé lo que es el amor también es un una definición que estoy dando porque esto es como la paz que pareciera que todos sabemos lo que es la paz ¿bien? entonces le ponemos definiciones la paz es dos puntos el amor es dos puntos nuestro mundo es todo por definición y por concepto como un diccionario grande hay que venir con el diccionario a ver qué es cada cosa cuando el amor no se puede definir en absoluto porque solo se puede sentir entonces como estaba diciendo por acá Cintia cómo aplico al ser experiencia ¿no? a este ser experiencia y este ser experiencia está muy relacionado Cintia con el sentirnos el sentirnos sin juzgarnos porque para poder aprender a relacionarme con los otros tengo que aprender a relacionarme conmigo misma y darme cuenta que todo eso que yo creo de los demás hasta lo que yo creo de mí ¿sí? está todo vinculado siempre al personaje nosotros nosotros lo que no podemos es sacarnos del personaje de encima y el amor no puede ser sentido en mí hasta que yo no me haga a un lado por eso nos cuesta tanto conectar con nuestro maestro interno con la divinidad o con Dios o con el ser o como le quieran llamar Cristo cada uno le pone el nombre que quiere solamente puedo conectar con la divinidad Dios el ser como le queramos llamar cuando mi mente está clara y quieta y no hay ni un solo juicio ¿sí? no hay ni un solo pensamiento de ataque que esto es lo que nos pareciera que nos resulta imposible a todos entonces lo único que nos puede llevar a esto es la práctica del perdón y acá como me estaban preguntando Cintia ¿no? ¿cómo se practica el perdón? porque el Hoponopono es una práctica del perdón pero sí lo estamos practicando siempre desde la unidad ¿sí? si lo practico desde mi personaje egoísta que creo ser porque ya para decir egoísta tengo que decir yo una vez que dije yo ya estoy en el egoísmo o sea es inevitable y creo que yo porque soy yo que sé perdono a otro ya no estoy practicando el perdón esa es la práctica del perdón que todos aprendimos aquí que es la que nos cuesta soltar porque pareciera como que si yo perdonara ustedes se ponen ahí un poquito hacia adentro se van a dar cuenta que tenemos miedo de perdonar porque el perdón es amar acá en la tierra ¿sí? para que nos quede claro el perdón es el amor de Dios acá en la tierra ¿cómo es el amor de Dios? vamos a preguntarnos ¿cómo es el amor de Dios? el amor no juzga el amor no compara el amor no ve diferencias o sea o sea todo lo que hacemos nosotros nosotros juzgamos comparamos y vemos diferencias todo el tiempo y el amor que es Dios no hace eso porque Dios no tiene preferidos no puede decir bueno a ver estos serán compensados y estos serán castigados esa es la idea que tenemos nosotros y se los digo porque yo también me veo así muchas veces en mi experiencia ¿sí? y hablando de experiencia cuando me doy cuenta que estoy viviendo ese sentir de ya estar rechazando el mundo diciendo esto no debería estar pasando de esto depende mi felicidad o sea la mente separatista que no es la de Dios vamos a decir la mente de Dios es inclusiva incluye a todo no hay diferencia todo es igual todo es lo mismo la mente separatista es la que dice que le reza a Dios ¿no? como rezábamos antes ¿no? y quizá todavía por ahí se nos escapa un rezo de esto ay Dios mío si solo me ganara la lotería si se me arreglaran todos mis problemas económicos qué feliz sería yo yo a veces lo digo ¿no? como que pareciera ¿no? que le pedimos a Dios desde nuestra separatividad que nos conceda algo ¿bien? porque como creemos ser separados o sea que Dios es una cosa ya y yo soy esta cosita acá ¿bien? entonces ahí no me puedo vivir como yo experiencia como preguntaba quien era Cintia porque cuando yo me digo como yo experiencia solté todo mi pasado solté todo mi futuro y estoy en el aquí el ahora y estoy bien con lo que hay y estoy en aceptación por eso cuando el doctor Hulén dice y otros explicadores del Hoponopono dicen que hay que repetir el gracias y el te amo 24 horas claro porque mientras yo esté repitiendo en mi mente gracias gracias te amo te amo te amo no hay lugar para un solo pensamiento de ataque no hay lugar para un solo momento en que me compare con alguien porque estoy centrada en mí el Hoponopono a lo que nos lleva es a que nos podamos centrar en mí en quien soy yo en quien soy entonces estoy como en un estado de introspección estoy hacia adentro estoy en estado de gratitud hacia la vida hay una lección que yo siempre les nombro el curso de milagros que se llama el amor es el camino que recorro con gratitud y esa lección es muy para el ego muy shockeante porque ahí en el curso se nos dice que nosotros solo podemos estar agradecidos por cosas que nos pasan a nosotros y fíjense en que nosotros actuamos así por eso hay que ser este camino el de Hoponopono el del curso de milagros el bueno cualquier camino ¿no? en el cual yo tomé la decisión de ir hacia adentro de que me quiero conocer o sea quiero recordar quién soy que es el propósito recordar la verdad que es solo una no como acá en el mundo que está tu verdad mi verdad la del vecino la del tío la del abuelo no la única verdad como dijo Jesús conocer la verdad y serás libre cuando emprendo este camino claro voy a entrar en lucha conmigo mismo porque va a haber una parte de mí que es justamente esta de la que estamos hablando que no quiere dejar de ser esta ¿sí? que quiere seguir sosteniendo una idea un yo idea o un yo ideal y claro imagínense cómo nos vemos a nosotros sosteniendo un pasado pesado yendo en busca de un yo ideal que nunca llega que pareciera que voy a ser feliz cuando logre tales y tales cosas ¿en qué momento vivo el yo experiencia? o sea ¿en qué momento estoy en presente? nunca ¿pero por qué la mente hace esto? inconscientemente ¿no? lo hacemos todos porque tenemos miedo al presente nosotros le tenemos pánico a aquel ahora al presente a ese estado famoso cero cero frecuencia que dice Hoponopono porque eso nos da miedo porque creemos que nosotros desaparecemos desaparece mi historia desaparece mi futuro desaparece todo ¿qué tengo? nada ¿quién soy? pareciera como que este dejar de ser de identificarme con esta que creo ser es terriblemente doloroso ¿sí? cuando vamos siendo cada día más honestos con nosotros mismos cada día más honestos y nos vamos dando cuenta de cuán aferraditos estamos a este ahí nos vamos dando cuenta por qué aparentemente nada me funciona ¿sí? por qué como hablamos en el otro curso de las expectativas ¿por qué siempre tengo expectativas? ¿sí? porque siempre quiero como que se transforme algo ahí fuera ¿sí? como esta idea ¿no? que tenemos de niños yo siempre me acuerdo cuando era una niña que me encantaba la serie esta de hechizada de Samantha hechizada porque claro yo veía que la señora movía la nariz así y se le limpiaba toda la casa y todo quedaba re lindo y claro uno ¿no es cierto? quería tener ese poder porque ¡ay! que yo pudiera ¿no? hacer así o la otra la mi bella genio que hacía que cerraba los ojos y le aparecía todo una magia ¿cuánto que creemos en la magia? entonces claro nuestra mentalidad infantil que es el inconsciente está pidiendo ahorita ser educado está pidiendo ahorita atención porque claro se la pasa chillando el niño el niño está encaprichado en que quiere que las cosas sean de otra manera que sean como él quiere como él quiere y claro entonces eso nos pone en resistencia y en lucha contra la vida todo el tiempo así estamos todos y la única salida es hacia adentro no para afuera nosotros queremos encontrar la salida afuera claro resulta que la puerta hacia adentro está abierta todo el tiempo pero nosotros ahí no queremos estar porque eso implica que yo tengo que estar centrado en mí en mi yo experiencia y sentirme el otro el otro día subí un un video que se llama ay no me acuerdo como le puse donde ah sí donde se esconden los secretos para ser feliz que me lo pasó una amiga ¿no? este que está muy bueno porque habla del sentir que sale pero nosotros le escapamos porque encima ni siquiera sabemos cómo es esto de sentir porque creemos que sentir está muy relacionado con las cosas del cuerpo claro porque nuestra mente está tan identificada con el cuerpo que nosotros creemos que todo tiene que ver con el cuerpo y está bien al principio darnos cuenta que el sentir lo percibimos como en el cuerpo puede ser como un movimiento en el estómago no sé una energía algo que me viene ¿no? pero fíjense que cuando nos viene eso si está relacionado con algo que me da miedo me da miedo sentir y nosotros escapamos escapamos no queremos sentir nada vamos a hacer algo vamos a tomar la copa con los amigos vamos a tomar una cerveza vamos al cine miremos la tele a ver ¿qué habrá para hacer? ¿qué puedo hacer? ¿qué hago? ¿qué hago? estoy aburrido no sé qué hacer nunca me quiero quedar quieto en una silla con los ojos cerrados sintiendo respirando y sintiendo quién soy ¿sí? y olvidándome de todo porque cuando me centro en mí el mundo desaparece pero nosotros a eso le tenemos mucho miedo es el miedo a Dios ¿sí? ¿por qué? porque internamente lo asociamos con una muerte pareciera que si no estoy haciendo cosas no estoy en movimiento el cuerpo pareciera que no no soy que no no existo ¿sí? pareciera como que vieron que lo de los muertos estaba ahí duro y quieto y frío eso es el paz muerto ¿bien? no para el mundo estar vivo es hacer muchas cosas estar activo tener muchos proyectos yo siempre me acuerdo de una amiga cuando yo trabajaba en la escuela en la biblioteca estaba con una amiga este y ella bueno iba al psicólogo y al psiquiatra este y me decía pero Silvina yo no sé vos ¿no tenés proyectos? no le decía yo no sé la verdad que no sé cuando me viene lo que tengo que hacer lo hago le digo no sé ay pero no sé ¿puedes vivir sin proyectos? a mí el psicólogo me dijo que hay que tener muchos proyectos hay que tener muchas metas hay que sí hay que ser así hay que ser así hay que ser imagínense todo un repertorio así de cómo hay que ser para ser feliz claro porque el mundo me dice qué tengo que ser cómo tengo que ser para ser feliz ¿qué es lo correcto? ¿qué hago? ¿qué hago? dice el ego el ego dice todo el tiempo ¿qué hago? ay ¿qué hago? ¿qué será lo mejor? claro porque nosotros tenemos una idea en la mente de que nosotros podemos manipular las cosas ahí fuera porque nosotros queremos decirle a la vida como debe ser cuando la vida está todo el tiempo viviéndonos viviéndose a través de nosotros y las decisiones se están tomando solas y nosotros creemos que somos los que decidimos porque el ego se quiere anotar los porotos y dice esto lo hice yo y mirá qué lindo que me salió porque estamos buscando aprobación la estrellita ¿cuántas estrellitas? creo que en el mundo es todo relacionado con los puntos y las estrellas el Oscar al mejor película el hotel cinco estrellas el partido a ver quién gana este cinco goles ay es mejor este equipo que el otro estos son todo el tiempo el mundo es así el mundo es así ¿no? yo no puedo luchar contra el mundo aparente que está ahí pero sí puedo tomar la decisión de elegir paz ahora porque me voy a dar cuenta que cada vez que elijo paz estoy soltando el mundo ahora cuando yo elijo conflicto me estoy agarrando del mundo ah no a ver voy a hacer ciertas cosas en el mundo no si las cosas se hacen solas por más que nosotros creemos que hacemos ¿sí? es como que menos valor le voy dando a las cosas en el mundo ¿sí? pero no valor que no le dé valor que quiere decir que no me importa nada no, no hago lo que hago todos los días que hace cualquier persona ¿sí? trabajar cocinar comer si estoy enfermo voy al médico hago lo normal o sea acá en el mundo hacemos cosas normales pero me doy mis tiempos para conocerme porque para mí lo más importante es la paz interior porque si no ¿para qué practico el Hoponopono? muchas personas a veces yo leo los comentarios de veces cuando tengo tiempo de contestar y a veces no me da tiempo de contestar todo me ponen ¡ay! me encanta el Hoponopono me encanta me encanta me ponen yo no sé le pongo un corazón no sé qué es lo que estará o sea qué evaluación está haciendo me encanta me encanta ¿bien? hago una cosa porque me encanta me encanta me gusta me gusta qué lindo que es esto así así somos así somos no sabemos ni para qué lo hacemos o hacemos cosas porque los demás lo hacen ¡ay! si todos van para allá vayamos para allá debe ser lo que hay que hacer me encanta como el miedo es el que reina aquí no el amor el amor no es el que mueve al mundo eso lo dice el mundo que cree que el amor mueve al mundo pero si el amor moviera el mundo no veríamos el mundo que vemos no veríamos otro mundo ¿bien? y por más que muchas personas vayan predicando la paz en el mundo el mundo no cambia y no viene la paz no sé si se dieron cuenta entonces parece que no se trata de que yo quiera cambiar el mundo el mundo hay que dejarlo ahí como está déjenlo como está que tengo que ir adentro tengo que tomar la decisión de que yo quiero elegir paz y de que mi paz no me la puede robar nada ni nadie porque si no yo le regalo mi poder a cualquiera ay el otro me dijo tonta un día de desgracia voy a llorar todo el día porque me dijo tonta y ya está me arruinó el día hoy estoy triste porque él me dijo tonta fíjense en cómo estamos todo el tiempo proyectando afuera bueno él me dijo tonta bueno debe ser que él cree que es tonto por eso proyecta en mí que yo soy tonta ya está y yo no me creo que soy tonta punto ya está gracias gracias te amo te amo pum 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 se terminó el cuento ahora si yo me engancho y le doy mucho valor a lo que el otro me está diciendo y voy a sufrir seguro porque mi felicidad va a depender de siempre mi felicidad depende de ¿sí? siempre está como volvemos al principio de mi yo idea de que todo se amolde a mi yo idea o a mi yo ideal de que no se me pudran los planes porque cuando se nos pudre un plan chau suprimo también ¿en qué momento estoy en el yo experiencia? nunca y solamente mi conciencia puede ampliarse y puedo cada vez tener más claridad mental a medida de que me vivo en el yo experiencia es el único que me hace entre comillas evolucionar que me hace ampliar mi conciencia si no mi conciencia siempre va a estar así aprisionada por el inconsciente siempre como está siempre ¿no? estamos así aprisionados en el mundo el ego ¿la conciencia colectiva no influye al mundo y al ser positiva negativamente? bueno la inconsciencia colectiva no la conciencia colectiva que fue la que estudió y definió este famoso Carl Jung el consciente y el inconsciente colectivo es el que dirige al mundo el inconsciente colectivo ¿qué pasa? hay un inconsciente colectivo como explicó Jung ¿sí? y aparentemente tenemos un inconsciente personal que son esas memorias con las cuales nosotros estamos identificados y eso que tenemos reprimido ahí ¿no? y desde donde se está proyectando la peli por eso pareciera que las pelis son diferentes pero claro porque nosotros dejamos a un lado el concepto de unidad de lo que realmente es Dios si ustedes se fijan Dios es uno ¿sí? Dios no es Dioses es Dios solo hay uno ¿bien? y solo Dios tiene un hijo ¿bien? que es el único espíritu que hay Dios tiene un solo hijo este es el concepto de unidad Dios y yo somos uno mi padre y yo somos uno eso es lo que enseñó Jesús pero la mente ¿sí? y hay muchas muchas maneras de expresarlo hasta lo podemos decir como lo dice el doctor Miguel Luis en su libro La maestría del amor que habla de el espejo humeante que dice los aborígenes ¿no? que dicen que es como un sueño el sueño de la mente o como dice el curso de milagros la idea locada que cruzó la mente del hijo de Dios como dice el doctor Lenk en el Hoponopono que pone la placa radiográfica que estaba la linterna y pone la placa que es la basura que interrumpió la luz no importa de dónde surgió el ego ¿sí? porque si yo me pregunto de dónde surgió el ego ya estoy creyendo que el ego es real que la separación no es real y que Dios no lo es así es nuestra mente y acá lo que yo tengo que volver a recordarme es al revés que sólo Dios es real y que todo este mundo es en sí un sueño es una ilusión porque no me estoy viviendo como yo soy como mi experiencia no me estoy experimentando solamente estoy creyendo que el mundo puede afectarnos o sea nos dejamos afectar por el mundo porque el inconsciente colectivo va a seguir pulgando ahí pero yo soy yo quien yo soy decido si valoro eso o recuerdo quién soy y miro el mundo desde la inspiración como dice el Hoponopono y dejo de mirarlo desde las memorias que es tener una pantalla unos filtros ¿sí? que me dicen ¿cómo debo ser? o sea le pido al mundo que me destino y ahí es cuando siempre somos infelices ¿sí? cuando siempre la mente tiende a compararnos y a decirnos no, no, no eso que estás haciendo no está bien no qué malo que sos esa idea de incorrecto y de maldad no es de Dios o acaso creemos que Dios puede estar desde algún lado diciéndonos no, 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 no eso no incorrecto correcto bien mal lindo feo no eso es una mente que está oscilando entre un yo idea y un yo ideal ¿sí? que podríamos definirlo como que le damos mucha importancia a la moralidad a la ética las buenas costumbres son muy importantes el cómo debo mostrarme o sea la imagen la imagen que tengo de mí claro pero no me doy cuenta que la imagen que tengo de mí todo el tiempo el mundo me la está mostrando ahí fuera y yo ¿qué hago? que digo que sé amar porque si digo que sé amar no puedo rechazar porque el amor no rechaza nada ay no esta imagen no esta no esta no esta no estoy todo el tiempo en oposición a la vida pero no somos conscientes si el Hoponopono lo usamos para agradecer para sentir gratitud porque lo que me está mostrando el mundo o sea esas imágenes es para que yo integre en mí y vuelvo a recordar quién soy vuelvo a la unidad ahí voy a estar en la sanación la verdadera sanación ¿sí? que no está relacionada a cómo mi cuerpo está si tiene menos arrugas si le salió un granito si ahora tengo más canas no tiene nada que ver con eso tiene que ver con el sentir con cómo miro yo el mundo con cómo siento el mundo entonces ahí voy a recordar que yo soy la felicidad y si yo soy la felicidad yo soy el amor yo soy la paz voy a ver todo desde ahí entonces ya no voy a condenar el mundo no voy a comparar nada en el mundo no le voy a tener más miedo a la luz fíjense en que cuando nosotros creemos morir creemos que hay el túnel de la luz ¿vieron? y parece ser que cuando no queremos que alguien muera porque parece ser que morir es algo malo porque nosotros creemos que morir es algo malo no vayas hacia la luz claro porque la luz es mala está asociada con la muerte de la luz en nuestra mente y hasta que no exploremos nuestras creencias inconscientes y no las veamos claramente y digamos pero ¿cómo yo le puedo tener miedo a esto? pero ¿cómo yo le puedo tener miedo a Dios? y nos demos cuenta no hay camino de sanación posible ¿sí? porque esto no se trata de que repita solo las palabras o que use la herramienta como me dijeron la otra vez y que si uso la herramienta y si lo hago bien o sea esto se trata de soltar todos los juicios no importa si yo solamente dije un solo gracias en todo el día pero yo lo dije sentido y realmente me di cuenta que gracias que me estoy dando cuenta que eso que me está mostrando el mundo eso que me está reflejando el otro es mío si no yo no lo estaría viendo no estaría viendo ¿no? lo veo es porque aún no lo he amado porque como dijo san pablo en la biblia ¿no? sois transformados mediante la renovación de vuestras mentes ya la biblia hablaba de la mente pero nosotros no queremos aceptar que somos mente queremos ser un personaje queremos ser un cuerpo feliz este cuerpo que va a hacer que polvo y agua entonces me vivo desde el personaje o sea desde el yo idea y el yo ideal y nunca desde la mente que es el yo experiencia ahí jamás ahí no no ahí no solo soy feliz cuando como la lámpara mágica de aladino se cumplen mis deseos bien pero siempre se están cumpliendo nuestros deseos porque todo lo que nos ocurre está siendo proyectado desde nuestros deseos subconscientes pero nosotros creemos que no que es el destino que es alguien que nos maneja desde algún lugar extraño todo está desde ahí pero si yo no sé lo que hay ahí porque no quiero mirar ahí no 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 quiero sentir no 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 porque tengo miedo a mirar me me gusta mirar ahí fuera para encontrar defectos y errores porque no quiero nunca estar en contacto conmigo mismo porque ese es el miedo no me quiero vivir porque tengo miedo de la vida porque la vida es Dios ¿sí? a ver ¿quiénes estaban? Noisole eminia alicia bueno ya más o menos contestamos alicia hola Marisol Nubia Nubia ¿cómo estás Nubia? Cintia ya la saludé Estela a Julia a Marina a Zule hola Zule Julián Ángeles Marinansi Silvia Patricia Lupita Marielena Marcela y bueno creo que a Lucia de Angel Fire lo saluda me pone esa carita ahí sonriendo bueno chicos ¿alguna duda? ¿quieren preguntar algo de lo que hablamos hoy de Yo Idea Yo Ideal de Yo Experiencia? y después ya ahí terminamos más o menos me parece que más o menos lo que estuvimos charlando este este más o menos puede ser que nos sirva para 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 aplicarlo hola Marelis para que digamos cada día cada día ¿no? hagamos ese trabajito de introspección de ir adentro y de darnos cuenta de que bueno de que Hoponopono siempre me está hablando que bueno que todo está en mi mente y que es lo que nos cuesta aceptar porque quisiéramos nosotros ser inocentes y que los demás sean culpables y como la mente nos engaña todo el tiempo nos tienen esa trampa ¿no? porque justamente todo está ahí en escapar de esta experiencia del presente del Yo de Yo Experiencia yo les diría ¿no? que lo pongamos en práctica porque esto vieron que lo hablamos mañana nos olvidamos todo dentro de cinco minutos y que empecemos a estar más atentos y poner la atención justamente en el interior y que cada vez que yo diga gracias y te amo pueda ser consciente ¿no? de mi unidad con la vida con Dios y que todo eso que se me está mostrando ahí aparentemente tiene todo que ver conmigo y no no estaría ahí ¿no? y bueno y aprender que justamente va a recordar que amar no tiene nada que ver con rechazar y que hasta ahora nos hemos estado rechazando unos a los otros por miedo para poder estar aquí ahora si Julián hay que estar muy atentos y ser conscientes ¿no? a cada instante de cómo la mente quiere escapar huir a cada rato ¿no? de ese aquí ahora donde me puedo vivir ¿no? fíjense en que por ejemplo Eckhart Tolle que dio el libro hasta el poder de la hora como él siempre habla ¿no? de este de este poder que tiene nuestra mente cuando está en el presente en el ahora que ahí realmente soy él habla mucho del yo soy ¿no? Eckhart Tolle como él en ese momento de iluminación que tuvo Eckhart Tolle que creo que en el libro del poder de la hora lo dice que él dice que su misma mente había llegado a un punto ¿no? que lo estaba volviendo tan loco que quería matarse o sea quería quitarse la vida quería matarse porque no no podía darse cuenta de que era una voz que no era él esa voz esa voz que no somos nosotros que podríamos decir las memorias ¿no? que nos están hablando continuamente que nos están definiendo continuamente y diciéndonos cómo deberíamos ser cómo deberían ser los demás cómo debería ser el mundo esa voz es la que lleva a la locura ¿no? y acá lo que queremos es retornar a la cordura como le pasó a Byron Katie Byron Katie que también escribió varios libros y bueno el libro más conocido es Amar lo que es donde propone este trabajo ella fue internada en un psiquiátrico por loca tuvo 10 años internada durmiendo en el piso porque creía que no merecía ni siquiera dormir en una cama y cómo este cuestionar e indagar sus pensamientos y preguntarse si era verdad eso que se estaba creyendo logró que ella despertara tuvo un despertar y hoy en día bueno ayuda a montones de personas con este trabajo tiene un equipo de personas que hacen el trabajo de cuestionar los pensamientos y cómo nosotros nos negamos a cuestionar nuestros pensamientos porque es muy sutil pero está ahí todo el tiempo como es como un yo a veces ¿no? me digo ¿no? a mí me digo a mí misma ¿no? es como un que quiero ser feliz pero no quiero o sea como que quiero sí pero no es una cosa rara ¿cómo puede ser ¿no? que nuestra mente haga todo este trabajo bueno para que la mente despierte y deje de hacer este trabajo y de engañarnos a cada instante tenemos que estar atentos y observadores como dijo Juliana hace un ratito soledad ¿qué te referís al libro de Byron Katie? bueno Alicia mira sí de Hoponopono claro si me quedo con eso digo las cuatro palabras las palabras gatillo famosas y no hay nada es determinado este bueno pero sí a ver mira esto es así otra vez también no sé no me acuerdo quién era que también acá vemos la oposición ves como la mente se opone ¿no? creo que con eso es suficiente ya está lo hacemos y listo y ya está no hay que hacer otra cosa bien pero va a llegar un punto ¿no? porque la misma mente nos va a llevar a este trabajo de autoindagación en que te va a quedar corto el decir gracias y te amo nada más te vas a empezar a cuestionar la realidad la realidad va a cambiar mi realidad va a cambiar cuando yo me empiezo a cuestionar cuando cuestiono mis pensamientos los grandes pensadores indagaban y se preguntaban es como que primero el buscador está en búsqueda hasta que descubre que él es lo buscado como dijo Ramesses va a secar el buscador es lo buscado pero para llegar a ese punto parece ser como que aparentemente todos pasamos por un proceso y acá no se trata de de validar y creer y decir ay no esto es mejor que lo otro porque por eso estamos así solamente hago lo que en el momento es válido para mí me sirve cuando esto no me sirva más voy a hacer esto porque la vida misma me va a ir llevando de la mano y me va a ir mostrando pero el miedo si no descubro el miedo si no descubro el odio que hay en mi mente vas a ver que va a llegar a un punto que no te va a alcanzar por lo menos es mi experiencia no quiere decir que tenga que ser la tuya ni la de otros les comento mi experiencia y les comparto esto que es psicología transpersonal que no tiene que ver con la persona en absoluto y estamos hablando de que justamente se trata de soltar el personaje nada más es sencillo es como la misma claro sí así estamos todos locos sí sí locos aquí ahora ah de cartón le estás leyendo soledad sí jimena quiere preguntar bueno pregúntame jimena lo que quieras así después ya vamos terminando claro cintia porque el tema es el siguiente si yo no me doy cuenta no me doy cuenta de que estoy mal y voy a seguir creyendo que yo estoy bien y que el problemita lo tienen los demás así es el ego ahora cuando yo me doy cuenta porque ya muchas veces me di el mismo palo y golpe pum 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 ahí es donde la mente empieza a despertar ¿sí? Byron Katie por ejemplo ella dice que había llegado a un punto de histeria en su vida que les gritaba la familia los hijos todo se llevaba mal con todo estaba re loca ella misma pide que la internen porque sentía que estaba loca y bueno miren pasaban 10 años tan internada y un día despertó y a todos nos pasa así que un día pum me di cuenta pero en el mientras tanto aparente que parece que estamos aquí viviendo esta historieta porque yo ya digo la historieta porque es algo que tiene aparente principio y fin tiene fecha de caducidad ¿vieron? el experimentar la paz experimentar la paz no es lo mismo que hablar de paz porque yo si quieren acá les puedo hacer un cuento de la paz al que es hermoso pero mi compartir va dirigido a que podamos tener una experiencia de paz una experiencia de unidad con Dios una experiencia de sentirme que Dios Dios y yo somos uno esa es la experiencia porque entonces mi miedo a la muerte va a desaparecer porque yo ya no voy a estar aferrada a lo que le pase a esta porque ya me doy cuenta que soy todo entonces que mi mente va a seguir más allá del tiempo o sea soy eterno acá estamos viviendo el tiempo lo efímero lo que se termina lo cambiante pingui 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 pero soy eso el hoponopono no es como estábamos leyendo así hace un momento solo las palabras porque entonces tenemos que ir a hacer un seminario con el doctor Lenny y realmente van a ver yo converso con personas que van a hacer seminarios en la fundación del doctor Lenny y no enseñan que hay que repetir así nada más ni las palabras latillas pasa que en internet hay mucho mucha cosa mucha confusión ahí estamos le doy importancia a lo que dice el mundo no lo pongo en práctica y digo ah si esto funciona primero no es cierto tengo que experimentar eso entonces cuando yo lo vivo lo experimento ahí realmente hay un verdadero aprendizaje ahora si son todos palabritas y se va y viene ay que lindo esto y mañana estoy con una furia que me quiero matar a 4 o 5 que paz estoy experimentando no no estoy viviendo la paz no sé si se me entiende porque a ver Jimena ¿cómo hago? se han pegado no hay que traer el pasado no hay que proyectar el futuro un apego emocional opino yo ser uno con Dios andar en espíritu y no en mente bueno un familiar y a ver Jimena ¿y cuál es el problema? si el familiar está enamorado y está casado bueno no es el problema que esté enamorado de vos o sea vos no podés hacer nada pero vos ¿qué es lo que vos percibís? ¿cómo te sentís vos? porque a ver mirá yo te voy a contar una experiencia mirá tiene que ver con eso que vos me decís resulta que cuando yo enviudé hace como yo ya el tiempo vieron como 10 años atrás yo tenía un primo un primo amigo que siempre estuvo enamorado de mí ¿viste? hasta yo estaba casada y él seguía enamorado de mí pero nunca le di cabida o sea yo estaba casada apenita no me quedé viuda viro el ataque ¿viste? pero yo enseguida le corté corté o sea la decisión la tenés vos la decisión la tenés vos y si él te llega a acosar en lo físico en la forma acá en el mundo va y lo denunciás punto ya está o sea la gente se piensa que porque y volvemos a repetir esto otra vez ya estamos haciendo este curso pero bueno que Hoponopono o cualquier camino espiritual produce efectos ahí afuera mágicos ay me molesta este ay yo voy a practicar entonces ahora me va a dejar de molestar no mira no te ilusiones porque no es así y yo te lo puedo decir en mi experiencia diaria el que es molestón va a seguir siendo molestón punto porque es el condicionamiento de su personaje vos vas a practicar Hoponopono o lo que sea dándote cuenta que a vos te molesta ¿sí? que el otro sea así porque ese es el problema porque a nosotros no nos tendría que molestar bien si estuviéramos en paz pero si a mí me molesta es porque él me está mostrando algo que está en mi inconsciente pero no tiene que ver con el personaje tiene que ver con una memoria que esa esa imagen remueve en mí entonces yo lo que perdono es lo que me causa esa imagen porque creo que el problema es esa imagen pero el problema está en mi mente no en mi personaje bien por eso les digo que hay que desvincularse del personaje porque si no van a sufrir con cualquier camino espiritual va a ser tortuoso bien en la forma hay que tomar medidas o si tu hijo se porta mal y te dice mamá tiene cuatro años y quiere cruzar la calle vos lo vas a dejar o vas a decir gracias, gracias, gracias porque no cruce la calle no tu hijo lo va a cruzar y lo va a aplastar el auto pum y se va a morir ya está ¿ven? confundimos forma con contenido no no, no, no no es el camino así no es el camino así porque hay mucha mala información en las redes por eso la gente se piensa que porque escuchan una meditación la meditación les va a traer la buena suerte y les va a arreglar todo no es porque mi mente conectó con esa meditación y tomé conciencia y algo en mí se removió por eso parece como que estoy mejor pero no porque escuché la meditación no entonces confundimos forma con contenido y por eso estamos como estamos todos locos así porque queremos creemos que nosotros estamos ejerciendo como les dije de la hechizada que movía la nariz o la otra que se ponía así cerraba los ojos y se metía en la botella de la lámpara esa de genio cuando yo era chica pensaba que sí que podía hacer eso bien pero no podemos hacer eso no no se trata de querer cambiar el mundo se trata de cambiar mi mente acerca de cómo percibo el mundo sino van a estar en un eterno sufrimiento porque el mundo ahí fuera o las imágenes no se van a transformar porque yo como personaje le ejerzo un poder mental no eso es magia no y también tiene otro nombre que no lo quiero decir no es eso no es influenciar sobre los demás porque yo así estaría creciéndome que yo sé lo que es mejor para el otro que yo puedo cambiar al otro y eso me ocasiona sufrimiento siempre voy a sufrir siempre es inevitable Jimena ¿puedo escribirle algún correo? sí después poneme ahí en los comentarios Jimena y contactamos por tu correo me hagas tu correo yo te mando mi correo igual abajo yo pongo el facebook todo para que tengamos en contacto a ver a mí me va bien con el aceptar que cada quien aparece por algo y yo tengo que aprender soltando a diario ese es el claro sí bueno sí estamos diciendo lo mismo Alicia parece que decimos lo mismo pero con otras palabras así es el mundo nadie se entiende con nadie porque usamos diferentes términos para definir algo ahí viene la confusión y Nubia ¿cómo se logra la paz interior? practicando el perdón Nubia no hay otra hay quien no está de acuerdo bueno Alicia pero a ver a ver yo creo que estuve hablando bastante del tema y yo no sé yo no mirá no estudié con nadie no no yo estudié yo estudié sola estudié sola porque este camino a ver te lo vuelvo a repetir es como que vos me hicieras caso a mí yo no te estoy diciendo mirá vos me tenés que hacer caso a mí y no le das caso a otros no yo lo que te estoy diciendo mirá vos tenés que ir a tu interior y observar tu mente nada más ¿sí? esa es la experiencia que comparto no estoy diciendo que yo sepa más que nadie ¿bien? porque si yo creyera que sé más que otros bueno ¿no? cada uno aquí tiene ese libre albedrío que puede decidir a quienes con quienes está de acuerdo y con quienes no pero ahí a veces seguimos estando en la separación y todo el tiempo estuvimos hablando de la unidad que estamos enfermos porque creemos que hay diferencias entonces no sé no sé yo practico ¿sí? como se practica desde la unidad entendiendo que todos somos el mismo ¿sí? pero no no digo que unos sepan más que otros y la señora que vos nombrás yo la he escuchado y ¿ves? son diferentes interpretaciones yo la he escuchado decir que cualquiera explica Hoponopono y como que ella es la única que tiene autoridad para explicarlo ¿me entendés? entonces que entonces yo también estoy entendiendo mal ¿sí o no? acá parece ser que hay especiales hay gente especial sí yo soy más especial que otros yo soy mejor que otros me vivo comparando con otros pero después digo que hago Hoponopono y que amo a Dios y resulta que Dios no tiene preferidos pero yo sí tengo preferidos entonces yo no estoy conectada con Dios porque si yo estuviera conectada con Dios no podría creer que hay mejores ni peores ese es el primer punto la unidad y hasta que no me viva en mi yo experiencia y en la unidad por más Hoponopono o pepino o lo que sea que practique nada me va a resultar en este mundo eso es lo que yo te estoy contando ¿sí? pero no para que enseñarte algo sino para compartirte algo ¿no es cierto? entonces esto es así el mundo el mundo de las diferencias y de las formas ¿sí? es lo que nos hace sufrir eso es lo que nos hace sufrir yo también sufro ¿eh? no es que o sea yo soy todo el tiempo de un cascabelo no, no yo también sufro porque yo también creo que hay otros que son mejores que yo y peores que yo y por eso sufro por eso te lo cuento y te comparto que la única manera es experimentando la unidad cuando podés experimentar la paz nunca desde creer que yo ¿no? le pido o sea yo personaje perdono a otro eso no es el perdón perdón entre personajes es una cosa social que yo te pido perdón a vos me equivoqué bueno y después al otro día otra vez nos estamos atacando ¿no es cierto? entonces estos encuentros tienen que servir para crecer no para desmerecer a nadie porque vos fíjate que yo no hablé mal de nadie y si lo hice que alguno de ustedes me lo diga yo en ningún momento hablé mal de nadie solamente hablé de las personas que aparentemente en el mundo pueden ayudarnos en este camino por eso nombré a Bayonne Katie nombré a Ed Carto nombró para compartir después cada uno elige lo que quiere hacer ¿estamos? porque si yo por ejemplo creyera que yo puedo ser maestra de alguien acá y enseñarle y enseñarle a otros y porque viajo de lugar en lugar estoy haciendo algo para el mundo y bueno entonces el ego donde no hay ego ahí ahí no existe el ego yo lo sé yo vení a escucharme a mí vos fíjate que yo no tengo ni le cobro a nadie por internet no te pongo vení a hacer el curso conmigo que te voy a dar la solución no no hago eso y acá te puede decir Nubia mirá que está acá que yo le di mi teléfono a cuántas personas a cuántas personas tienen mi número y charlamos y yo no les cobro nada ¿verdad? porque entiendo que el otro soy yo cuando tenés bien claro que el otro sos vos entonces no vas a ir a pagar ningún curso de nadie porque acá nadie le puede enseñar nada a nadie es solo un compartir nada más bueno amigos esperemos que en el próximo encuentro de Hoponopono porque se ponen embromados los de Hoponopono cuando hago el curso de milagros como que me viene más relajada la cosa estoy hablando de lo mismo porque para mí todo es lo mismo es el amor mismo y no hay más cosas que el amor y se acabó pero parece ser que vieron dice el curso de milagros el amor no necesita defensas pero parece ser que como no sabemos lo que es el amor tenemos que estar defendiéndonos del amor mismo entonces bueno el próximo será del curso de milagros y nos encontraremos para ver que nos aportamos sobre el curso de milagros que siempre con los libros de Ken Wapnik porque obviamente yo no sé nada y bien contenta que estoy de no saber nada porque cuando me crea que es eso no es bueno bueno amigos gracias por estar ahí y nos veremos en el próximo chao besito